Entre el 17 y el 28 de febrero, la Contraloría General de la República estará efectuando la Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción. Esta encuesta será aplicada por funcionarios de nuestra institución y por medio de dos cuestionarios. Un cuestionario va dirigido a la ciudadanía en general y el otro a funcionarios públicos. La encuesta es telefónica y el funcionario que le llame será identificado como tal y la información que nos dé será totalmente anónima. Usted puede ver la llamada que se hace desde uno de nuestros números, los cuales inician con el 2-501. Puede también verificar llamando al 2-501-8023 o por medio de nuestro sitio web www.cgr.go.cr. Cada año la Contraloría General elige una temática central para esta encuesta. Por ejemplo, el año anterior fue la transparencia en la función pública y el año tras anterior la eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Para este año, la encuesta aborda el tema de la prevención de la corrupción y lo que se busca con esto es identificar los factores que evitan que se presenten los actos de corrupción. La Contraloría aplica estas encuestas cada año para dirigir de mejor manera la fiscalización de la hacienda pública. Con esto, se mejora también el control de otros participantes en la gestión de los fondos públicos, incluso para la ciudadanía, académicos y empresas privadas que también controlan lo que hacen las instituciones. O sea, que tenemos mejor información para hacer que los recursos realmente sean usados para mejorar la calidad de vida de las personas. Ayúdenos a identificar los factores que previenen la corrupción y reforzar así nuestras instituciones públicas. Su opinión y conocimiento son muy importantes para nosotros. ¡Gracias!